Oigan, tremendo encontrón, se llevó Marisol y Yolanda Medina en una radio local. Bueno, las invitaron, se supone que iban en horarios distintos, pero lamentablemente coincidieron. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque se dijeron la vela verde, roja y azul. Ambas coincidieron en una radio local y se dijeron de todo. ¡Abrimos la puerta de las estrellas! Hoy inició desde el momento en que Marisol estaba en plena entrevista junto a Leslie Show en el programa de Princierra. Anunciaron que vendría otra invitada. Marisol empezó a lanzar algunas indirectas. La cantante e intérprete de La Escobita continuó lanzando más datos, pues al parecer sabía que ya había llegado Yolanda Medina. En el corte comercial, la faraona le reclamó al imitador, pues no la dejaron cantar el tema La Roba Marido. Chamano, ¿por qué? ¿Por qué no me has encontrado La Roba Marido? ¿No me has dicho nada? Yo te estoy mostrando mis celulares. Yo te estoy mostrando mis celulares. No, pero ya fuera de bromas, es lamentable ver este tipo de hechos. Sobre todo viniendo de dos mujeres que son íconos de la música en el género de la cumbia, ¿no? Y que tienen tantos seguidores, yo las admiro muchísimo en el escenario. Son tremendas potencias. Te llenan el ojo, el oído, la vista, en fin. Y si, bueno, han tenido algún tipo de impase, de discusión en el pasado, pues lo bonito sería en todo caso que se ignoren, ¿verdad? Si Dios quiere, se sentaran a conversar bonito para limar a Fereza, cosa que lo dudo, porque las dos tienen una personalidad súper potente. No van a querer definitivamente, Luchito, ¿no? Pero evitar en todo caso esos malos ratos, ¿no? Para el resto y por ellas mismas, por respeto propio, ¿no? No se trata de respetar a la otra persona, creo yo, desde mi humilde opinión, sino es respetarse a uno mismo como mujer, evitando incluso colocar adjetivos en la otra persona. Gracias por ver el video.